Desde que salí, no quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre en un flow, cabrón Dando vueltas en un maquinón Crítales de cinco en un caosulón Y ando por ahí Con los de siempre en un flow, cabrón Dando vueltas en un maquinón Crítales de cinco en un caosulón Y la baba está de cinco Baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' escaparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a trend en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explotao, pero es que no hay break Lo comimos hoy, mañana replay Acabamos desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explotao, pero es que no hay break Lo comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí Con los de siempre en un flow, cabrón Dando vueltas en un maquinón Crítales de cinco en un caosulón Ando por ahí Con los de siempre en un flow, cabrón Dando vueltas en un maquinón Crítales de cinco en un caosulón La verdadera bichota, papi Música 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 Gracias.